Noticiero Guatevisión y canal Guatevisión, Renato Martínez, de hecho estamos todos colaborando para ayudar a Santiago Nicolás, pequeño bebé que necesita urgentemente un trasplante de hígado, por eso los espectáculos en este día se tornan y giran alrededor de este tema. Así es William, buena tarde. Pues un encuentro con el talento nacional nos brinda la oportunidad de servir de una forma totalmente distinta y especial, una función que se realizará mañana en Café Teatro Fulano Sin Menganos a beneficio de Santiago Nicolás, este bebé de seis meses que necesita un trasplante de hígado. Tuvimos un encuentro con el director de la propuesta escénica de los superhéroes y esta es la entrega. Los Vengadores, entre más pajeros más mejores, es el título que le ha dado su director Otmar Sánchez a esta divertida comedia que nos llevará por diferentes temas que aquejan a la sociedad guatemalteca y lo más importante es que la propuesta se presentará en una función especial para ayudar al trasplante de hígado de un bebé de apenas seis meses que lo necesita. Así que muy agradecido porque aceptaron la invitación y por sobre todas las cosas por ayudar a este angelito. Gracias Otmar. No, gracias Renato por la oportunidad que nos dan de poder servir para nosotros como grupo de teatro, Talento Artístico de Chapín es nuestro deber y nuestra obligación atender este tipo de situaciones y un gusto de verdad agradeciendo la colaboración de mis compañeros que sin dudarlo se prestaron a hacer la función. Con ustedes, el más fruto, el más fuerte pero con lo ajeno, el increíble y sensacional ¡Shao! Y del otro lado tenemos al fabuloso y sensacional ¡Tal! No, la propuesta que traemos es innovadora completamente, si se pueden dar cuenta somos los personajes de Los Vengadores representando también a nuestros presidenciables, como por ejemplo aquí nuestro Iron Man está representando a alguien que que bien reconocerán, pero siempre de una manera divertida para entretener al público, no solamente para salir del estrés diario, ¿verdad? Más que todo para eso y para divertir, para eso estamos aquí en Talento Artístico Chapín Tach siempre. ¿Es una forma a través del arte de denunciar lo que los guatemaltecos normalmente pues no están muy conformes con algunos temas, pero lo llevan de una forma divertida al escenario? Sí, claro, lo vemos todos los días, siempre miramos los problemas, la política y queremos nosotros dar un giro completo a nuestra Guatemala para que vean las cosas de manera divertida, como el buen humor chapín que tenemos, ¿verdad? Que todo lo miramos de manera divertida para agarrarle el buen humor y para que no nos afecte tanto, ¿verdad? La propuesta como tal tiene características en relación a su vestuario, hablemos de esto. Bueno, sí, es muy particular definitivamente. El teatro que nosotros hacemos pues sale de lo común o de lo normal, tiene un estilo muy particular y pues ustedes pueden ver aquí el colorido de los trajes que se asemeja bastante a una película pues que está de moda, a personajes que están ahorita pues pululando en el ambiente y que la gente los ha logrado asimilar, pues nosotros lo llevamos al chapín, al buen guatemalteco, dándoles una identidad muy nacional. Quiero decirles que sobre mí se han versado una serie de mentiras que han venido a estabilizar la situación política y social de Guatemala. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que crean y que confíen en el pollo, porque como dice el dicho, los pollos unidos jamás serán campeones. Muchas gracias. ¿Ya cantó el rayo vos? ¡Vamos! Esto pues se combina con el vestuario, pues que parte del vestuario como tuvimos la oportunidad de poderlo traer de fuera, entonces se asemeja bastante a las características de la película. ¿Hay una riqueza de vocabulario? Sí, riqueza, completamente rica en vocabulario. Muy bien, eso se lo dejamos entonces como una sorpresa al público. Yo sé lo que les digo. Lo importante es que también existe una temporada que usted puede disfrutar todos los viernes y sábados a las 8.30 de la noche, pero voy a hacer énfasis en la presentación que se realizará este jueves 22 de agosto a las 8.30 de la noche. Cabe mencionar que este talentoso grupo de artistas se unen en esta función para apoyar a Santiago Nicolás, un bebé de seis meses que necesita de urgencia un trasplante de hígado, aprovechando la estabilidad que presenta el bebé en esta oportunidad. Entonces los invitamos, se van a pasar un buen momento y vamos a colaborar todos para que Santiago salga adelante. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por haber aceptado este llamado tan importante en nombre de la familia y de Santiago mismo. Gracias de verdad por eso. Gracias a mis amigos del medio del espectáculo por responder inmediatamente a esta necesidad tan grande que ahora pues mira una nueva luz a través del arte nacional. Esperemos entonces que tenga mucho éxito la presentación de mañana. Así es Renato, como siempre todos con Santiago. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Que esté bien. ¡Suscríbete al canal!